Y tras la llegada de Luis María Alcalde a la Secretaría de Gobernación, ayer el presidente López Obrador anunció que Marat Bolaños será el nuevo secretario del Trabajo. Marat Bolaños será precisamente el subsecretario del Trabajo y el encargado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Con este nombramiento, el presidente reiteró que es importante este relevo generacional.